Epson, la compañía japonesa líder en el desarrollo de tecnología para el mundo de las imágenes. Epson, exceed your vision. Segundo bloque de Tinetecno Comparativos y esta vez llegó el momento, sobre todo para esta época del año, decir, bueno basta, tirá ese teclado que tiene ceniza de cigarrillo, tiene galletitas adentro, le volcaron cosas, viste, aparte los gamers cuando juegan ponen el cigarrillo en el costado y están todos marcados después de la mancha de cigarrillo. Bueno, ahora de cambiarlo, propuestas para cambiar el teclado, este es un Logitech, que ya te quiero decir una cosa. Muy coqueto, el peso. El peso, ya esto yo le pongo un punto a favor solamente por lo que pesa, no me gustan, no nos gustan los teclados que no pesan nada, que son medio de aire, este es un teclado bastante más power, illuminated keyboard, eso significa que es, mirá que linda presentación, parece que tuviera la misma propia compu. Teclado con retroiluminación, tiene cable, no sé si vos que sos un tipo coqueto te gusta el inalámbrico. No, está bien, pero la verdad tiene más respuesta el teclado con cable que el inalámbrico. Ah, mirá que delgado que es, y pesa para, pesa mucho para ser delgado. Sí, eso significa que acá hay metal, no sé, acá lo has visto, esto es plástico, pero que acá adentro hay algo. Teclado ultra delgado con una superficie medio de gomita, y este tipo de teclado que se está empezando a ver cada vez más, que trajeron las Mac en los últimos años, que son teclas muy chiquititas, ¿ves? Fíjate esto, voy a teclear y voy a poner el micrófono acá. No hace ruido. Hace muy poco ruido, eso tiene que ver con que es muy finito, las teclas son peticitas y el recorrido es muy cortito. Claro. Entonces hace que sea un teclado silencioso. Hay dos temas, entre que es un teclado silencioso y que tiene una retroiluminación detrás, con tres niveles, es decir, que vos podés laburar en un lugar todo oscuro, si necesitas mirar el teclado, se te van prendiendo lucecitas, abajo tiene luz que te muestra cuál es tu tecla. Es ideal para usar de noche. Y él para usar de noche. Típico lugar donde tenés que estar en el ambiente cerrado, donde no hay que hacer ruido, lo que sea. Teclado ideal. Y la verdad que está... Qué particular son los dibujos de las letras, ¿eh? Es coqueto, ¿eh? Mirá la Q como es, es rara. Sí, la tipografía. Parece el Quiero Mi Música, ¿no? El canal de música. Y arriba tiene funciones para multimedia y para correo. Y fijate cómo tiene el delete. Teclas de zoom. Qué raro, ¿eh? Mirá. Un delete grande. Y el insert está arriba. ¿Lo ven que uno siempre cuando quiere borrar con el Dell, se les toca el insert sin querer? Te mandaron el insert para arriba. Te vas a tener que acostumbrar, pero... Pero, por ahí funciona bien esto, ¿eh? Yo no lo probé. Comando de volumen. Sí. Más, menos volumen y el mute. Sí. Acá directamente. Un teclado lindo. Tiene un bordecito, no sé si llegan a verlo, un bordecito transparente. Ajá. Muy coqueto. Sí. Y este tipo de tipografía, si vos me vas a acordar a Invasión Extraterrestre. Sí. Ese, no sé por qué ese tipo... Bueno, esto cuesta entre 450 y 500 pesos. 460 y pico es el precio recomendado. Es un teclado salado, digamos. Es un teclado caro. Y yo tengo para acompañar un teclado de Microsoft. ¿Qué chica la caja esta para un teclado? Que viene con mouse. Un kit, el famoso kit Microsoft que te trae las dos cosas. Que viene con un mouse. Se acomoda aquí el receptor. El mouse es con Bluetrack, un mouse lindo. Sí. Y tenemos una caja tan nueva. Ah, ahí está. Difícil de abrir. Se viene con las filas. Tremendo. Este es un kit inalámbrico de Microsoft. Este sí es inalámbrico. En TN Tecno lo hemos dicho muchas veces, el hardware de Microsoft es muy bueno, muy bueno. Los mouse y los teclados de Microsoft, la verdad hay una máxima en el mundo nerd, que es que si Microsoft se hubiera dedicado a hacer solamente hardware, sería la empresa más adorada del mundo de la tecnología. La verdad que es muy buena. Mirá, te trae hasta las pilas. Es inalámbrico. Con eso tenés lo bueno de que no molesta el tema cables. No hay nada, no hay cables entre compu y teclado, pero sí después tenés que comprar pilas cada tanto. Y sugerimos pilas recargables nosotros. Sí, tanto para mouse como para teclado. Y sugerimos sí pilas recargables porque esto se acaba muy rápido. ¿Viná lo que es la cantidad de botones extra que tiene? Sí, sí, sí. Y mirá, tenés cinco funciones programables que se manejan con este, que es como de favoritos. Zoom, teclas para reproducción de multimedia, volumen, correo, otras ventanas, para ir a las fotos, ir a home. Ir a la home directo. Obviamente todas las teclas dedicadas para Windows. Y, por supuesto, esto funciona siempre mejor cuando instalás el software de IntelliType, que se llama, que es el software de Microsoft, para que funcione todo esto, precisamente, para que todo esto tenga una razón de ser. Indicador de batería, esto lo tengan en cuenta siempre que compren cosas inalámbricas. Indicador de batería en pantalla, digamos, ¿no? Sí. En el tecladito, en el teclado. Como venía batería. Che, ¿y esto de acá abajo, esta goma? Y esa goma está buena porque, para el nerd de manos sudorosas, esto te engancha un poquito más, evita que se patine. Y no tiene esa partición que tienen algunos teclados ergonómicos. No, 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 no nos gusta. Separado, así, que te rompe el teclado en dos. Para ahí, los que vienen hundidos, no, tampoco. Esto tiene como una ondulación, pero es más natural, ¿eh? Algunas teclas son más anchas que las otras, requiere cierta adaptación de tu mano. Si estás acostumbrado a teclear en un teclado completamente liso, pero es más sencillo. Y acá adjuntaron la tecla de las diferentes ventanas para Windows 7 y para Vista, ¿eh? Pero es un teclado muy cómodo, es un teclado muy coqueto, tiene un poquitín de negro piano acá arriba, pero no molesta. ¿Tiene patitas? Tiene patas que están allá. Ah, bueno, eso es interesante. Yo lo uso siempre con las patitas para arriba. Y tiene un mouse con Bluetrack, que es una buena adición. Bluetrack es esa luz azul que inventaron los de Microsoft, que te permite usar el mouse en casi cualquier superficie. Está bueno, se lo ve sólido, tiene como superficie de goma, la verdad que está piola. Esto sale menos de 100 dólares, lo dimos a 85, 90 dólares. Está bien. Es un poco más barato que el de Logitech, no tiene luz, pero te viene con mouse. Y con un más bueno, un más bueno. Y ahora fíjate lo que te traigo, porque tienes una perlita también ya que estamos hablando de teclados. Dinobo Mini se llama, la línea Dinobo de Logitech es una línea particular de Logitech porque son sus teclados de lujo. Y en este caso es algo bastante raro. Esto es por si tenés una Play 3 o una computadora enchufada con la tele. Que uno está lejos y uno necesita un control remoto especial para usar la Compu o la Play 3 desde el sillón del living, separado de la tele. Fíjate, ¿ves esta polvera? Bueno, no es una polvera. La verdad que sí. Bueno, esto acá, en el brazo del sillón, porque es un teclado completo, con tecla de Windows, con un pad deslizante acá, que es una superficie táctil que detecta nuestro movimiento, si funciona como mouse. Teclado completo. ¿Por qué? ¿Para qué sirve un teclado como estos? Los que tienen Play 3 lo saben, a veces necesitas escribir, porque estás con un juego en el que necesitas chatear, o porque tenés que ingresar tu nombre, o porque estás navegando por internet. Porque también son dispositivos que te sirven para navegar por internet y querés ingresar una dirección sin tener que ir a una letra, a la otra letra, a la otra letra, a la otra letra. Se puede usar como mouse, se puede usar como teclado, se puede usar como control remoto, también te deja cambiar de canal, acá tiene un canal más, canal menos. No es para escribir una monografía esto, ¿no? No, 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 es para sacarte del apuro cuando estás, y usás la computadora con la tele. Hay gente con departamentos chicos que usa la Compu con la tele, bueno, ahí lo tenés, 760 pesos sale, ¿eh? Casi 200 dólares. Atención, es inalámbrico, funciona por Bluetooth y sale 760 mangos. Teclados de todas las variedades, uno muy coquetito, que es el que trajo el extra este, que acaba de traer Santi Logitech, el otro Logitech, el primero que vimos con retroiluminación. Sí. Y finalmente el kit de Microsoft con teclado y con mouse. Con teclado y mouse, kit inalámbrico. 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 ¿Querés inalámbrico? Tenés inalámbrico. ¿Querés tipo gamer con iluminación? Tenés este, y esto es una rareza. Claro, te sobran los teclados. Para pocos, claro. Y te sobra la plata también, porque sale muy caro. Teclado de todas las variedades, los acaban de ver en TNTecno, ya venimos. Y sigue, sigue andando. Sí.